HCH felicita a los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a Christopher Samuel Kalix, ya que hoy está celebrando sus 7 añitos de vida. Les saludamos de parte de toda su familia, en especial de su primo Isaac Kalix, que lo ama mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitamos a Marlene y Yasmín, ya que hoy está celebrando un año más de vida! ¡Le felicitamos de parte de todos sus seres queridos! ¡Este saludo hasta tocó a Colón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday para Anderson Antonio Maldonado! ¡Hoy está celebrando un año más de vida y queremos desearle que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida! ¡De parte de todos sus seres queridos, le deseamos un feliz cumpleaños! ¡Felicitamos en este día tan especial a Sofía Valentina, ya que hoy está celebrando un año más de vida! ¡Le felicitamos de parte de toda su familia! ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar a David Noel, ya que hoy está celebrando un año más de vida! ¡Le saludamos hasta la Unión Copán! ¡De parte de todos sus seres queridos que lo aman mucho! ¡Le deseamos un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho! ¡En este día tan especial queremos felicitar a Perla Martínez, ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida! ¡Le saludamos de parte de su familia y amigos que la aman mucho! ¡Que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡En este día tan especial queremos felicitar a Moisés Daniel Rodríguez, ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida! ¡Le deseamos que la pase de lo mejor! ¡De parte de todos sus seres queridos, le deseamos muchas felicidades! ¡Felicitamos a la princesa de la casa! ¡Ella es Sofía! ¡Ya que hoy se encuentra festejando sus seis añitos de vida! ¡De parte de toda su familia y amiguitos! ¡Le deseamos muchas felicidades! ¡A comer pastel se ha dicho! ¡Tirando la casa por la ventana se encuentra Estefany González! ¡Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños de parte de toda su familia y que el Señor la bendiga siempre! ¡Muchas felicidades! ¡HCH les desea un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!